Buenos días, mis amores. Acabo de terminar una clase de boxeo. Y vean este color que estoy usando hoy. Está demasiado lindo. Morado, moradito. Con mi Gaby. Hola. Dice domingo. Mis amores, mis amores. Últimamente he estado súper obsesionada con TikTok. Pones tu canción favorita y después te pones a hacer diferentes transiciones, filtros de todo. Si quieres descargar TikTok en tu celular, nomás hazle así esta pantalla. Swipe up. Fue lo que pasa, chica. Vamos. esta mujer tan sexy es Poche y Gara. Hola, hoy va a ser un día muy increíble. Hola, buenos días, mis amores, ¿cómo están? Hoy estoy aquí acompañada de Clam Squad, que me están arreglando, porque hoy son los Streamy Awards, o sea, como la oficial, porque el sábado fue la no oficial, ahí fue donde ganamos, porque lo que pasa es que hay tantas categorías que tienen que dividir como las no tan importantes, creería yo, un día, y después, hoy, que la gala oficial, pues iban todas las categorías. Entonces, igualmente, vamos a ir allá a ver muchos youtubers que amo. Llegamos aquí a los Streamy Awards y ven a Poppy. Vienen con unos poppies. Ahí van. Perro y los perros. Esta es una entrada triunfal, amigos, y estamos todos aquí reunidos. Ya les muestro mi outfit. Y, bueno, ya estamos entrando por aquí al evento como tal. Vamos a buscar nuestra mesa. Y créanme que yo soy muy fan porque aquí hay muchos youtubers que yo crecí viendo, y hoy en día estamos aquí sentados todos juntos. Voy a mirar cuál les muestro de los que hay por acá. Y, bueno, ya encontramos por acá nuestra mesa. Estoy al lado del señor Sebastián Villalobos. Hola, ¿cómo están? El rooming. Ey, vean, por aquí tenemos. A las belletas y al resto de bellezas por allá. Texteando más, linda texteando, como siempre. Sapo. Quiero que sepan que nos dejaron una bandeja llena de postres y ya cada uno se ha comido más de dos, tres postres. Están buenísimos. ¡Buenísimos! ¡Bravo, Sebas! Hola, hola, hermosísimos. ¿Cómo están? Oigan, siento que hace mucho tiempo no les hablo por acá en historias. He estado haciendo mil cositas. Además, no me sentía muy bien de la voz. Me estaba probando por ahí unos productos. En ese momento ando grabando un videíto que se me ocurrió hace unos días. Y dije, tengo que sacar el tiempo para grabarlo porque es que lo tengo que grabar. Es un video que yo sé que les va a ser de mucha ayuda. Y entonces ando en eso. Por eso tampoco ando por acá. Y también estaba recogiendo cosas que uno deja y deja y deja y deja el desorden. Y al final toca organizar. ¿Qué les cuento? Les cuento que mañana vamos a ir a los Latin AMAs. Les cuento que... Realmente hoy hay video nuevo en PauTips. Es un video de esos de vieja escuela que a ustedes les gustan tanto. Es algo como una rutinita o como un día conmigo o algo así que los llevo todo el día. Y les muestro mis recetas y mi rutina de ejercicio. Yo me emociono mucho. Entonces empiezo a manotear más de lo común. Pero bueno, ustedes ya entienden que esos videos me encantan. También hoy subí un video aquí a Instagram TV de un tutorial para Halloween para los labios. Y estoy editando otro video para que ustedes tengan aquí en mi Instagram, en el perfil, otra idea de maquillaje. Voy a ver si acabo de hacer varias antes de que empiece toda la locura. Porque pues la otra semana es Colombia, ¿no? Club Media Fest. Para mí es súper importante volver a hablarles por acá. Para que sepan que no es que esté aquí tirada en la cama. En realidad que no. Yo todos los días trabajo y trabajo, trabajo. Y todo este trabajo que se hace detrás de cámaras es para que después salga algo mucho más bonito para todos ustedes. Entonces voy a continuar grabando. Ojalá quede muy bonito. Mantenme mucha buena vibra. Y, ah, ustedes me han preguntado mucho qué, dónde es una chaqueta amarillita que yo tengo. Entonces les voy a dejar aquí el link directo para que la puedan conseguir y ya. Oigan, también les dejé ayer y hoy dos fotos muy calabazudas en mi Instagram para que vayan y le den like y le den mucho amor. Yo siempre he soñado con fotos así como naranjas y rojas. Y por fin las tengo. No sé, últimamente los... Gracias.